Y así la baile y la moza, claro que sí, en el grupo de las palabras de Lina Se presentó el bar y colina de los ejemplos Y la de Lofo Castillo Pega el... ¡Pumpe a curia! ¡Sol! ¡Ea! ¡Eso mero! ¡Vamos a! ¡Delfí en ojo! El que hace su tabella, a no le sube retejar Que no hay ganas de bailar, pero no tiene pareda Que se pague la cordota, para que baile con el mato Y si va a deser la boca, le pega un tacón, tacón, tacón No, 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 no me quiten ese gusto, el no vuelve a repetir Porque esta no es algo suyo, y yo no me quiero ir Ya si nomás, hay ya si nomás, un pasito adelante y otro para atrás Ya si nomás, hay ya si nomás, un pasito adelante y otro para atrás Tayata, 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 ay hombre Al río de la copa se olvidó La sequía El chón de Mario Centeno del Sáquil Claro que sí Era Eh, eh, eh